Y se va a venir el córner de Amaral, ahí desenfunda el zurdo, viene el centro muy pasado, está... Gol, Nequesó, gol... De Fénix, Luciano Nequesó, un centro bárbaro medido de Rodrigo Amaral, salió Rossi, no llegó y estaba el argentino. Luciano Nequesó para concretar de golpe de cabeza la apertura del score. Gana Fénix en el complejo, Fénix 1, Rentista 0. Fútbol Osetre, está llegando a todo el país y el mundo. Por las azoteas, por la vía aérea, encontró el primero el equipo de Juan Ramón Carrasco, un centro tremendo de Rodrigo Amaral que le puso muchísima pimienta, muchísimo picante, no estuvo feliz en la salida de Nico Rossi, tampoco le coló por el segundo paro de la pelota y apareció la torre. El argentino, Luciano Nequesó para abrir el tante ahora y poner arriba el equipo de Capurro. Ahí viene el envío largo buscando a Nequesó, pegaba en la mano de Martín González, deja seguir al árbitro, la pelota la toma Mario García, abre más atrás ahora, la buscaba Michael Ferreira, pero ganó Andrés Barbosa y lo lanza a correr a Mauro en Franco. Va a ir Franco, quiso hacer la diagonal, se la roba muy bien, pero muy bien Lucas Morales y aquí rompe Barbosa penal. ¡Ay, penal señoras y señores para Fénix! La pinchó Barbosa, estaba en el piso Lucas Morales, se dejó caer el 15. Y hay penal para el equipo de Fénix, puede ampliar la diferencia en el marcador. El elenco de Juan Ramón Carrasco a los 15 de este segundo tiempo. ¡Ay, penal para el centro atlético Fénix, Bernardo! Sí, la hicieron bien allí entre Mauro en Franco y Amaral. Enganchó Franco, se la quitaron y cuando entraba Barbosa al área para mí le cometen penal desde el piso. Con la cabeza creo que es el saguero que lo termina golpeando a Barbosa, termina generando esta situación de tiro penal que va a ejecutar el argentino Luciano, en el que soy, puede ser perfectamente la tranquilidad para el equipo de JR si encuentra el segundo. Digo, no es penal de ninguna manera. No es penal. De ninguna manera. Protestaba Lucas Morales justamente y bueno, Leodán González le dijo que estaba convencido. Así que le damos la izquierda en este momento porque vimos la reiteración. En las tomas que se aprecian, en una el futbolista de Rentistas, el que está parado ya tiene el pie en el piso. Ahí está Nequesó, de la orden Leodán Nequesó. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del centro atlético Fénix! ¡Otra vez Luciano Nequesó! Esta vez desde los 12 pasos, tiro cruzado a la pared del arco. Quedó parado en el medio Nicolás Rossi con mucha tranquilidad. El 19. Siguen llegando buenas noticias desde Argentina para Fénix. Que ahora gana 2 a 0. Fénix 2 rentista a 0 aquí en el complejo. ¡Fútbol 1130 llegando a todo el país y el mundo! ¡Qué tranquilidad lo ejecutó el argentino Luciano Nequesó! La cacheteó con suavidad junto al palo derecho de la foquita Rossi que quedó mirando, quedó parado, esperando otro tipo de ejecución. Puso el segundo, se acomoda, se encamina en el partido el equipo de JR que ahora gana 2 a 0 en el complejo rentista. Ahí está para ser efectivo el lateral Juan Alves. Va a ganar Fénix aquí y en un ratito vendrá Gonzalo Fasanelo junto a Joaquín Pisa y con Agustín Recuero para relatar y comentar Deportivo Maldonado. Frente al elenco de Liverpool, acá pisó Caiqué Lari. ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fénix! Apareció Caiqué por el sector izquierdo, dos gambetas adentro del área y con pierna derecha, borde interna, lo mandó cruzada al fondo del arco. Gana Fénix aquí en el complejo rentistas y sumará 3 puntos. ¡Fénix 3! ¡Rentista 0! ¡Fútbol 1130 llegando a todo el país y el mundo! Bueno, se quedó durmiendo la siesta toda la defensa del conjunto de Barini y aprovechó al brasileño Caiqué Virgilio. Que castigó, cacheteó de pie derecho y la puso abajo. Donde duermen las arañas junto al poste izquierdo de la foqueta. Rossi liquidó el partido, gana Fénix 3 a 0 y se va a llevar los puntos del complejo rentistas. ¡Las letras!